¿Qué tal YouTubentes? Que de tiempo que no decía eso, inauguramos nueva sección en el canal titulada Con esencia retro, cuya consigna es, juegos actuales que parecen de antes, así que empezamos. Metal Slug es una de las sagas más conocidas del género Run and Gun, es decir, esos juegos que combinan plataformas y disparos, comenzando su andadura en la flamante Neo Geo, ha sabido ganar el gusto de los jugadores a través de los años con multitud de entregas. Sin embargo, no hemos contado con ningún título tradicional, sin contar las versiones para móviles desde hace varios años. Pero esto está a punto de cambiar, porque se nos avecina un juego que se le podría llamar, o le gusta decir a la gente, un sucesor espiritual de esta franquicia, y se hace llamar Agua y Pan, que no Agua y Pan, y que está muy inspirado, demasiado diría yo, en el Metal Slug, sobre todo en el prototipo perdido, reutilizando ideas que habían sido desechadas. ¿Qué quieres saber más del juego? Pues vamos ya, sin más preámbulo, comenzamos. Agua y Pan está siendo desarrollado por el grupo Division 6, y es como dice su sitio web, todo un homenaje a los juegos arcade de la década de los 90. La historia es la siguiente, cito textualmente, después de recuperar un artefacto enterrado en el fondo de un lago, las estudiantes de buceo Itou y Yena se ven perseguidas por un grupo armado local llamado Los Vigilanti, que busca robar su tesoro. Ahora la pareja debe escapar de la región y llevar su artefacto de regreso a su escuela. Como siempre en estos casos, la historia es lo de menos, algunos, aunque si quieren saber todos los pormenores, les dejaré como comentario fijado la página web oficial, donde podrás saber toda la trama, arte conceptual, elementos del juego y descargar la demo. Seguimos, como ya es obvio al mirar el juego, el estilo artístico está fuertemente inspirado en el Metal Slug, y utilizando como trasfondo un pueblo que quedó en ruinas debido a un desastre medioambiental, con escenarios llenos de detalles. Si en algo destaca este juego, es que todo está en alta definición, por lo que los sprites y escenarios no se ven tan pixelados, con una animación muy suave y fluida, y todo esto a unos sólidos 60 cuadros por segundo. En cuanto al sonido, parece que se hubieran utilizado los mismos efectos del Metal Slug, porque son idénticos. La música que se utiliza es del tipo Jazz Fusion, que está muy buena, sobre todo esta parte. Las protagonistas son Itou y Jena, y al contrario del Metal Slug, sus armas son únicamente lanzarpones, pero pueden disparar en 4 direcciones y se mueven con bastante agilidad. Algo muy importante en esta clase de juegos, y por si no lo había mencionado antes, se puede jugar de 2 jugadores. Algo a tener en cuenta, es que la demo no viene configurado para que el primer jugador use las teclas de dirección del teclado, sino las letras W, S, A y D, por lo que puedes cambiarlo pulsando escape para acceder al menú. También tiene soporte para usar controles. El juego es tan arcade, que hay un botón para insertar coins, como si fuera una recreativa. La forma de jugar también es fiel al Metal Slug, con un botón de disparo, otro de salto y uno para lanzar granadas, en este caso son tanques de oxígeno. Tenemos multitud de ítems que podemos obtener al disparar a objetos del entorno, como cajas o lámparas. Los más importantes son, una lata de refresco que representa una vida, la caja de tanque de oxígeno, y los ladrillos que nos dejan los chicos que rescatamos. Hablando de ellos, estos niños que se hacen llamar los Sprite Gun, equivalen a los barburos que rescatábamos en el Metal Slug, y que nos ayudan en batalla. Nos enfrentamos con semi jefes y jefes a lo largo de esta demo, artilugios mecánicos muy bien animados. Por cierto, ¿viste el pajarito arriba del jefe? What? En fin, un juego que bebe de la esencia de la saga de SNK, y que esperamos que esté listo para este mismo año, y podamos disfrutarlo completo en nuestra PC y seguramente en consolas. En conclusión, Aqua y Pan es todo un señor homenaje a los Run and Gun de la década de los 90, especialmente a los Metal Slug, pero con las virtudes y ventajas que permite la tecnología actual. Y eso es todo amigos, ¿Qué te ha parecido este Aqua y Pan? ¿Lo consideras un digno sucesor o te quedas con el Metal Slug? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, no es lo mismo agua y pan que pan y agua. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando suba nuevo material al canal. Así que, dale like.